Mácrame de 3 milímetros Materiales El hilo que estoy utilizando es mácrame de 3 milímetros También lo puedes encontrar con estos nombres Ahora vamos a cortar varias tiras con las siguientes medidas Vamos a empezar con el hilo de 2 metros y lo vamos a doblar de esta manera La parte más pequeña es de 40 centímetros y la restante de 1 metro 60 Vamos a utilizar las tiras de 85 centímetros Tomamos una tira, la doblamos en dos y la colocamos de la siguiente manera Haciendo un nudo alondra Haremos lo mismo con las tiras restantes Cuando coloquemos las tiras no vamos a ajustar mucho el nudo Ahora pasaremos estos hilos por esta parte Luego jalamos y ajustamos Y haremos lo mismo con las otras tiras Listo, así es como nos quedaría Este es el hilo más largo Y nos va a servir como base para sujetar todos los nudos Antes de empezar con los nudos Voy a colocar un alfiler en la parte central Esto nos facilitará para amarrar los nudos Ok, ahora empecemos con los nudos El nudo que vamos a usar es el nudo festón Colocamos los hilos de esta manera Amarramos y ajustamos Repetimos una vez más Continuamos con la siguiente tira Recuerda que son dos nudos por cada tira De esta manera Continuaremos atando los nudos hasta dar la vuelta Voy a usar el nudo feste Listo, ya dimos la primera vuelta. Ahora vamos a usar las tiras de 65 centímetros. Vamos a tomar una tira y lo vamos a colocar al inicio de la segunda vuelta. Lo colocamos de esta manera y ataremos un nudo alondra. Jalamos y ajustamos. Luego tomaremos tres tiras y seguiremos atando los nudos. Después de atar los nudos, volveremos a colocar otra tira. La idea es amarrar tres hilos, luego colocar una tira, amarrar otros tres hilos, colocar otra tira y así sucesivamente. Hasta terminar la segunda vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, terminamos de hacer la segunda vuelta. Para la tercera vuelta no voy a colocar ninguna tira, solo sujetaré los nudos. ¡Gracias! 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 Para empezar la cuarta vuelta vamos a utilizar tiras de 50 centímetros. Tomamos una y hacemos un nudo alondra Lo que haremos en esta vuelta es lo mismo que hice en la segunda O sea, colocar una tira después de cada tres hilos ¡Suscríbete al canal! Listo, ya terminé de hacer la cuarta vuelta Ahora, para la vuelta número 5, 6 y 7 No voy a montar ninguna tira Solo sujetaré los nudos ¡Gracias! Listo, así es como se vería Ahora, voy a dejar unos 3 o 4 centímetros y cortaré el resto de las tiras Luego, con la ayuda de un peine, desataré los hilos Listo, voy a volver a cortar y esta vez solo dejaré 2 centímetros Y listo, terminamos Así es como se ve por delante y así por detrás Creo que por ambos lados se ve muy bien El posavasos que hice tiene 9 centímetros de diámetro Y aparte, 2 centímetros de hilos sueltos Nos toma un poco más de tiempo hacerlo Pero creo que el resultado final vale la pena Gracias por ver mi vídeo Si te gustó, regálame un like y compártelo con tus amigos No te olvides de suscribirte al canal y dejarme un comentario ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!